Sé que siempre estás aquí, Señor Llenando los lugares, buscando los detalles Que permitan fijar mi atención No siempre te siento Sé que también estás en medio Del dolor, del sufrimiento Cuando parece que todo ha acabado Siempre estás tú Jesús, invoco tu nombre Tu nombre que lo llena Todo en todo Jesús, tú ya conoces El porqué de esta canción El motivo, la razón Concedenme el deseo de mi corazón Mi Señor Jesús Jesús, invoco tu nombre Tu nombre que lo llena Todo en todo Jesús, tú ya conoces Jesús, tú ya conoces El porqué de esta canción El motivo, la razón Concedenme el deseo de mi corazón Concedenme el deseo de mi corazón Concedenme el deseo de mi corazón Jesús, tú ya conoces Jesús, yo ya conoces